punto, length, ¿cierto? o sea que, ¿cuánto nos va a dar en total? ¿cuántos términos? va a dar 5 menos 1, ¿te da cuánto? 4 el 4, y le reste lo que está haciendo el contador y, o sea que 4 menos 0 va 4, después sería 3 menos 0 después 0 menos 0 o sea ya Fichatzi está recorriéndose del mayor al menor, eso está recorriendo Fichatzi desde el más grande hasta el más pequeño, se lo va a ingresar a nuestro registro auxiliar que es Fichatzi 2 bueno, pero ahí tan solo se ha ordenado y se ha hecho un backup en Fichatzi 2, en la 44 cuando le dice system.out.print ln, Fichatzi no es 2, es Fichatzi en la línea 43 vamos a meter todo lo que está en Fichatzi 1 Fichatzi 2, ahí donde estás copiando en Fichatzi, yo empiezo 2 en la posición i al principio ahí ya está quedando todo lo que se ordenó en el registro auxiliar que era Fichatzi 2 se le está enviando a quién? a Fichatzi y a Fichatzi ya ha quedado ordenado de mayor a menos ahora sí salió Fichatzi 2, en la 44 y ahora sí ya está bien vale? y se está imprimiendo Fichatzi y ahí dentro para esta solución cierto? entonces que vamos a hacer al vector estarlo asignándole parte a parte parte a parte porque ahí arriba los tenemos texto 1, texto 2, texto 3, texto 4 entonces ella dijo no pues hagamos 1 a 1 sí? y vamos asignándoselo al vector le dijo a la variable que era llamada la que queremos imprimir que es Fichatzi entonces va a ser Fichatzi yo empiezo así eso con las puerticas igual y ahí le asignó y ahí le asignó que parte a parte es la más sencilla y pues sí una fácil entonces sería igual a quién y ahí dentro empezó a asignarle los valores entonces ahí sí ya viene corchete y yo dije ordenenlo entonces ya empezó a ordenarlo colocó primero texto 5 ahí dentro de esa puerta piso 5 coma después texto 4 empezó a asignar texto 2 y después texto 1 Fichatzi Fichatzi a ver cómo es que ya empezó 1 a 1 declarado 1 a 1 entonces empezamos con la línea 49 ¿vale? Fichatzi creo que está copiado mal Fichatzi igual a Fichatzi con F mayúscula Fichatzi igual a 0 J igual a Fichatzi punto length menos 1 o sea que recorrer hasta el 4 el I y el I a este donde Fichatzi punto length entonces dentro ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer la asignación de ordenar y hacer el backup de la variable entonces en la variable ficha en tu variable auxiliar que es Fichatzi 2 entonces sería ficha aquí en piso atzi y en piso 2 ¿vale? que está en la posición que está en la posición creo que será con J que se movía no se va subiendo en la posición y porque se arranca 0 1 2 3 4 en la posición y el I es las otras las del vector porque el I arranca 0 1 2 3 4 eso no será en la I 0 1 2 3 4 se le va a asignar igual se le va a asignar quien? se le va a asignar lo que tenga ficha 1 que se va a estar disminuyendo a 5 4 3 2 1 0 es como ficha si es y en piso 1 en la posición J porque J es el que disminuye listo creo que está bien quitemos la línea desde la línea 31 quítala hasta la línea 1 bueno sigamos que la otra línea que de pronto se va a repetir creo que se puede copiar de la línea 40 a la 41 copiame toda esa línea cortala la línea 40 a la 43 corta y ahora si borremos la línea 31 32 33 34 hasta la 45 hasta la 44 borra toda esa otra borra la línea 31 30 quita esa eso quita de otra ahí perfecto ahí queda bien ya entonces en el primero ya está arrancando después llega for int ahora que hicimos marco que es en la línea 37 es ficha sigue en piso 1 listo ahí hay falta entonces for int y igual a 0 int y igual a 0 que va desde 0 hasta donde int y igual a 0 en la línea 37 punto leen menos 1 va a ser menor que 1 no es 1 menor no es y menor porque está aumentando desde 0 hasta ficha si punto leen entonces va a ser y ahí después del igual a 0 punto y coma viene y menor que ficha si punto leen menos 1 no hay no hay no 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 devuélvete pero tiene que ser y más más porque está ascendiendo bien entonces ya en la línea 39 creo que hay que abrir un espacio ahí se va a imprimir system.dotrinln ficha atzi entonces el que vamos a imprimir es guión piso 1 pero pero guión piso 1 todavía no tiene nada porque todo está dentro de quien del vector auxiliar entonces tenemos que meter lo que estaba en 1 en 2 o sea que abrimos un espacio en la línea 38 a la 39 que vamos a hacer ahora si vamos a meter todo lo que está ordenado ya viene ficha atzi 2 a quien a ficha atzi 1 a ficha atzi ficha atzi quien piso quien piso 1 va a ser igual en la posición y ficha atzi 1 va a ser igual en la posición en la posición a ficha atzi ficha quien piso así quien piso una puerta y cierra puerta y la i pero es que le metiste el igual quítale entonces al igual en la posición también i porque ya están ordenados el de arriba uno iba atrás y el otro iba para adelante acá ya los dos están ordenados en la posición punto y coma listo quítame el espacio de la 42 43 44 45 quita todos esos espacios creo que ya quedó y ahora comentario entonces en la línea 18 abre monocomentario y en el monocomentario le vas a decir declaración inicialización de variables y por ahí en la línea 29 ciclos entonces ese ciclo ahí en comentario colócale ciclo que ordena y copia el vector origen y creo que hay un espacio de la línea 32 hay un espacio quitarle la línea 32 y la línea 34 sí hay uno y en la 34 también listo y entonces al otro ciclo ábreme un espacio en la 34 para colocarle también en un comentario 34 ahí ese va a ser ciclo que el ciclo que ingresa los datos al vector origen y lo imprime y creo que el comentario 29 quedó mal porque primero se copia el vector que se hace primero se es que las dos se están haciendo al tiempo se copia yo diría que es más bien se borra el 28 ese string inverso 1 porque si lo enviamos después la gente va a ver ese ese borrato ese string inverso 1 a ver acá pasó algo y nos comimos algo al primer for for i igual a 0 j igual a ficha 1 length hasta menos 1 y va después i menor que ficha y punto length i más más y j menos menos y después imprime desde el 0 hasta por i 0 ficha 1 punto a en la línea 34 creo que es cuando le damos el límite máximo va desde i menor que i menor que ficha 1 length o sea que si está en 5 va a llegar a 4 y no va a tomar el 4 el vector está tiene 5 elementos ficha 2 tiene 1 2 3 4 5 ficha si tiene 1 2 3 4 y 5 tiene 5 está bien va desde 0 control ese y córrelo ahí si creo que cierra porque está con el igual 5 6 7 8 8 11 11 11